Mire, tenemos el privilegio de encontrar esta maravilla, que es un nido. Ahorita voy a platicar con la bióloga que nos acompaña también las mujeres presentes en este recorrido. Y es impresionante decirle que este nido dura entre 5 y 6 años. En muchas partes del mundo es reconocido como uno de los nidos más resistentes que hay. Y lo tenemos en Tabasco. Le aclaro, este nido ya no lo encontramos aquí justamente. No, 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 como lo voy a tirar aquí en la tierra. Ahora, le voy a saludar a la bióloga que nos da la oportunidad de tener esta experiencia. ¿Su nombre completo? Adriana Villegas Cruz. Amiga Adriana, esto que tenemos aquí, justamente usted me lo decía, tiene una resistencia increíble. Sí, tiene una resistencia increíble. Soporta vientos, agua, todo dura hasta casi 5 años. Ajá, sí, es conocido. Aquí en Tabasco es más conocido como los nidos de la saco. ¿Ya pasó la temporada? ¿Ya estos nidos quedaron abandonados? Sí, más o menos sí. Ahí podemos ver un mundo de nidos, un árbol de nidos de sacos, pero este ya cayó, ya no... ¿Eso que vemos ahí puede estar 3, 4, 5 años así? Exactamente, 3 a 4, 5 años puede estar ahí. ¡Ay, sí, mire qué bonito! Y es que, bióloga, ¿qué tipo de material utiliza esta especie? Aquí lo podemos ver, mira, son montencitos, es como las hierbitas estas que vemos aquí. Es como tejidito. Ajá, lo tejen. Ellos son como unos arquitectos, diseñan bien, miren. Sí, lo hacen como trenzadito, ¿no? Parece una red de pescar, miren. Ajá, es como una red de pescar, también trenzaditos, miren, para que resistan y estén bien cobijados, sobre todo por el mal tiempo cuando hay, miren. Sí, ese dato que nos van a dar es importante. Si usted ve ese árbol que nos enseñó Don Chucho, hay varios nidos, pero no todos los nidos tienen huevos. Sí, lo utilizan como un mecanismo de defensa ante sus depredadores, las acuas. Así es. Muchas gracias. Pues miren nada más qué belleza es la naturaleza de Tabasco y tenemos la oportunidad y el privilegio. Les aclaro, este ya no los encontramos, ya se había caído. Que no le gane la curiosidad de tirarlos o bajarlos. Tenemos que cuidar lo nuestro, que es la naturaleza, para dejarle un legado a nuestros hijos y a nuestros nietos.